Ha sido un fin de semana intenso para todos aquellos voluntarios que se han involucrado en una nueva gran recogida del Banco de Alimentos. Pero la recompensa a todo ese esfuerzo es el logro alcanzado. Más de 36.000 kilos se han contabilizado a su cierre este domingo, superando las pocas expectativas que generaba el mal tiempo del viernes. El pueblo de Ceuta respondió el viernes al mal tiempo y al sábado fue espléndido y el domingo ha sido un domingo muy bueno también. Ahora comenzarán también su propia recogida de alimentos los colegios de Ceuta, añadiendo más kilos a la cifra final que hará posible ayudar a muchas personas. También en estos días se producen importantes donaciones de personas anónimas. Pues hay personas anónimas que no quieren que se sepan, ¿no? Por esta mañana un señor ha dicho contar con mil litros de leche y es amigo nuestro, es muy querido del Banco de Alimentos, pero no quiere que se sepa. Es decir, él participa y participa, sí, como eso, igual que el que llega al súper y dice llena un carro o que necesitáis y aquí lo tenéis, ¿no? Y no se preocupen que si no han tenido tiempo, se les ha olvidado o han estado fuera el fin de semana, pueden continuar colaborando con el Banco de Alimentos en cualquier momento. Pues llamando al Banco de Alimentos en el 956-525-525, que es un número muy fácil, está Laura normalmente que es la que coge el teléfono y le dice, mira que quiero hacer una donación al Banco de Alimentos para aportarlo a la gran recogida, podéis venir a recogerlo, dígame dónde y ahí vamos inmediatamente. Se toma nota y automáticamente se va y se le recoge. Gracias.